Hola. Sammy. Willy, aquí te traje los papeles del divorcio. Los traje yo misma para asegurarme que sí los firmes. Sí, ven, te los firmo. ¿Tienes un lapicero? Préstamelo. Ah, qué bien, qué bien. Yo venía dispuesta a pelear contigo. Pero ya veo que entendiste que es lo mejor. Sí, sí, sí. Entendí que si hoy tú quedas libre para casarte con quien se te dé la gana, tú siempre vas a ser mía porque vas a ser mi mujer. ¿Sabes una cosa? Yo no necesito estar casado contigo para demostrarte todo lo que te he demostrado, para desearte como te he deseado, para hacerte el amor como te he hecho el amor y para amarte con locura. Y tú, tú necesitaste estar casada para amarme como me amas y para erizarte como te erizas cuando hacemos el amor, ¿te acuerdas? Porque me amas tan bien como a nadie. Tú eres mía y yo soy tuyo, casados, divorciados y hasta muertos, Sammy. Porque eso eres, mi Sammy. Y yo siempre voy a ser tu Willy. Mi primer amor Aunque tenga que aceptar que no puedo vivir sin ti Mi primer amor No puedo vivir sin ti